¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En definitiva, ¿vivís juntos? Somos pareja. ¿Qué dijiste que ibas a hacer, divulgar la noticia sobre sus líos de faldas? Es un tipo muy guay. Desde luego. Me alegro por ti. Y algunos creen que puede hacerles ricos. ¿Cuánto sacarás tú de esto? Habrá un libro, por supuesto. ¿Sabes cuántas unidades vendió el papá? 2,5, pero hizo una gira. Próximamente... Delante de 50 millones de personas, Llovenal curará a quien tú elijas. ¿Y si no hace lo que esperas? Es una payasada, es una parodia. Prepárense... ¿Y si resulta que eres un santo? ¿Y qué si lo soy? ¡Dios, qué me estás haciendo! Para presenciar... Y con nosotros está el hombre del que habla todo el mundo. ¿No le han encontrado un traje mejor? Un milagro. ¿Qué es lo que hace? Cierra los ojos, reza y dice... ¡Vamos, Dios, envíamelo ya! Increíble. Bridget Fonda, Christopher Walken, Skit Ulrich, Tom Arnold, Gina Gershon, Lolita Davidovich y Janine Garolfalo. Dutch. ¿Qué sacas tú? El 90% de todo. Eso es absurdo. Es América.